Amor de la calle Amor de la calle Amor de la calle Amor, amor Chica Para el mundo moribundo sin sus labios por el mundo Yo no encuentro la manera de olvidarla Las noches se me hacen tan fría sin su cuerpo Y a mi lado solo pienso recordarla Y no sé qué hacer Sin su amor me desvelo Sin su amor Yo me abriendo Sin su amor Yo me muero Sin su amor Amor de la calle Amor De la calle Amor De la calle Amor Amor La busco entre las pieles que me tocan Y me siento tan vacío que deseo encontrarla La siento entre la sombra de la gente Y me pregunto si seré yo quien delira por tocarla Y no sé qué hacer Sin su amor me desvelo Sin su amor Yo me abriendo Sin su amor Yo me muero Sin su amor Amor De la calle De la calle Amor Amor De la calle Amor 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 Ya no está No la busques más Ya no está Nunca volverá Se fue Y ahora solo en mi recuerdo Vivir Solo en mi recuerdo Ya no está Ya no está Ya no está Sin su amor Ya no está Me desvelo Sin su amor Yo me pierdo Sin su amor Yo me muero Sin su amor Sin su amor Dame un poquito, dame un poquito, un poquitito de tu amor Un poquitito, un poquitito, para que cure este corazón Un poquitito, un poquitito, para que cure este corazón Amor de la calle, amor, de la calle, amor De la calle, amor, amor